Así es, vamos con noticias locales y ahora les contamos que más de 100 terrenos en Villa Contador se encuentran totalmente abandonados y esto se presta para cama de fumadores. Escuche bien, más de 100 terrenos en urbanización Villa del Contador se encuentran abandonados, los cuales en una buena parte son utilizados de fumaderos. El alcalde vecinal Aníbal Campos exhortó a los dueños a tomar acciones. Así es, la presencia de los propietarios debe, lo necesitamos urgente, de lo contrario, que la municipalidad haga lo que yo acabo de pedir, de que salga una ordenanza municipal a fin de que den solución a esto, lo que antes existía hace 50 años, recuerdo que la municipalidad tenía una ordenanza, sacó una ordenanza y cercaban los terrenos y el costo lo agregaban a los predios. Los terrenos no cercados se han convertido en el lugar preferido de ciudadanos extranjeros para fumar, pernoctar y cometer actos ilícitos, un problema social más amplio de lo que parece. Claro, mire, los puntos estratégicos es las barracas y los señores Sánchez, son dos puntos, de los cuales ahí hacen sus cosas ilícitas como por decir fumar, ¿no? Y cuando ya no tienen esos fumones, entonces salen a la calle, cruzan por acá por Villa del Contador y roban al paso. ¿Y para qué? Para que compren su droga, pues, ¿no? Entonces yo estoy cansado de los señores policías que vienen, dan su discurso y les digo, los puntos estratégicos son estos dos, ataquemos ahí, cuando descansan, por ejemplo, en los parques, las camionetas, que lo hagan, pues, en los puntos estratégicos. Campos pidió a los dueños de los predios hacerse cargo de sus propiedades y cercarlos para evitar que ingresen personas de malvivir, a poner en peligro a los transeúntes y vecindario. ¡Gracias!